¿Seguimos por debajo de 20? Sí, esa es una pregunta que todos los días nos hacen vecinos y compañeros de trabajo en relación a los casos confirmados de COVID en la provincia, incluso con un alentador descenso de la tasa de infectación al 63,4 por cada 100.000 habitantes. Y para bien de la campaña, cada pregunta viene unida a una sentencia. No podemos aflojar. En la confianza está el peligro. Muy cierto, porque todavía contamos con 158 ingresados, 20 sospechosos y 22 en vigilancia, un paciente grave, 17 niños contagiados y aún 143 foco activos. Por otra parte, se informó en el Consejo de Defensa Provincial que se encuentran 1.125 aislados en 43 centros y capacidad para 1.700, teniendo en cuenta la entrada por estos días de viajeros de Rusia, Estados Unidos, Haití, Jamaica y con la posibilidad de varios vuelos más, pero con el control y regulaciones exigidos. Por último, Camagüey produjo 112.000 litros de leche, 3.000 más que en la jornada anterior y se aprovechó el encuentro para felicitar a los trabajadores de la pesca en su día. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.